¿Podrías mover el carro? ¿Taxista? Taxista A35187 Estación la ciclovía, ¿podrías mover tu carro? Estoy esperando un cliente, señor Señor, vábalo por allá, mira Jugar aquí, jugar acá ¿Por qué en la ciclovía? Porque estoy esperando un cliente Sí, por eso, espéralo ahí Yo pago mis derechos, señor O sea, tú pagas tus derechos y tú te doy el derecho a pagarte en la ciclovía Ajá, sí ¿Qué derecho es? Ajá, sí ¿Qué es lo que pagaste y qué es el derecho que te da? Yo pago más derechos que tú A ver, ¿cuál es el derecho que pagaste? A ti te vale O sea, a mí me vale, sí Y vale mi vida Porque estás parado en el paso de los ciclistas ¿Qué quieres? Que te quites No me voy a quitar O sea, no te vas a quitar Muy bien ¿De qué medio eres? ¿Qué quieres, hijo de tu puta madre? ¿Qué quieres? ¿De qué medio eres? De tu puta madre Sí, tráeme una patrulla de judiciales Sí, porque un puto me está tomando fotos Sí Sí Sí, aquí te espero ¿En qué tiempo? Sí, estoy aquí en el MPA, a un lado de ti Sí Sí, ven por favor, sí Llévate Sí, para que te lo lleves Bueno, estoy aquí exactamente en Tabasco Sí ¿Y a la derecha? Sí 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 Ok, ¿qué vimos? Órale A ti te espera ¿Ya? ¿Cómo lo vas a esperar? Sí, capaz yo tomo tu foto Putito ¿Cómo me dices? Putito ¿Tienes algún problema con los putitos? No 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 No